¡A la cruz de nuestra tierra! ¡Ighela, Ighela, Ighela! ¡Veos a esos ya señores! ¡Veos a esos ya señores! ¡Supuesto que no se pueda! ¡A la cantar y bailar! ¡A la cruz de nuestra tierra! ¡A la cruz de nuestra tierra! ¡Ighela, Ighela, Ighela! ¡Veos a esos ya señores! ¡Veos a esos ya señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!